Hola que tal a todos mis amigos, te saluda Germán Montero y te invito a que mires mi entrevista aquí en terra.com Te va a gustar Les voy a presentar lo que tengo en mis manos Es mi segundo disco como solista, se llama Compréndeme Y pues muchas gracias por el espacio y que me brindas de saludar a toda la gente que entra aquí a terra.com Esta experiencia ha sido un poco diferente porque lo hice con más calma que el primer disco